La sesión de Bitcoin de ayer por la noche ha sido una locura y han sucedido un montón de cosas. Conseguimos llegar hasta los 30.000, volvimos a bajar y ahora estamos justo en el medio. Y de nuevo estamos haciendo de lo que os hablaba en los vídeos más recientes, que es que el resultado final de todo esto es muy simple. Todo el que estuviera en un short ha sido jodido aquí, todo el que estuviera en un long ha sido jodido aquí y también hemos jodido a todos los que hayan estado tradeando de por medio. Y esta es una acción del precio muy típica en estos mercados. En la que el mercado pilla a todo el mundo con la guardia baja y luego continúa haciendo lo que ya estaba haciendo. Y normalmente cuando eso sucede, ese lo que ya estaba haciendo suele significar estar en un rango. Parece que esta acción del precio sucede casi cuando los dioses de nuestro mercado están aburridos y quieren joder un poco la gente antes de volver a hacer exactamente nada. Esto es algo muy típico que hemos visto tan a menudo y que llegados a este punto se ha vuelto bastante predecible. Y básicamente ahora tenemos este mismo rango definido que os enseñaba en el vídeo que he hecho hace unas horas. Y aseguraos de estar suscritos para no perderos todo ese contenido tan sensible al tiempo, porque no quiero que os lo perdáis, porque puede que queráis verlo pero todavía no le hayáis dado a ese botón. Así que aseguraos de haberlo hecho. Y también aseguraos de estar siguiendo el canal secundario, porque ahí es donde veréis muchas actualizaciones sobre las altcoins y setups prácticas que yo también busco aprovechar. He definido este rango para vosotros y abarca entre los 27.000 dólares y los 30.600. Y ahora básicamente estamos atrapados aquí. Ahora todo se reduce a esperar por esa ruptura. Tenemos muy buenos motivos para subir y muy buenos motivos para caer. Y dado que seguimos estando en una tendencia alcista, tengo que seguir inclinándome un poco hacia el alza. Pero aún así me siento cómodo con la perspectiva de que Bitcoin podría caer porque eso nos permitiría encontrar un soporte muy muy bueno. Y de cualquier forma, creo que o bien Bitcoin cae aquí para capturar algo de soporte y luego rebota, y empezamos a entrar en ese rango medio de los 30.000, o bien creo que también podríamos empezar a subir ahora mismo. Puede que esta corrección tenga que ser un poco más profunda, pero sigo pensando que lo mismo sucederá. Y el motivo es porque todo lo que hemos discutido honestamente sigue estando en juego. Ha sido una sesión de trading bastante rara. Pero seguimos teniendo el mismo setup que era tan alcista para Bitcoin hace una semana. Realmente nada ha cambiado. Y lo único es que tenemos una mecha un poco rara aquí, pero siempre y cuando esto sea todo, creo que estaremos bien. Si nos fijamos en la temporalidad semanal, dibujamos una vela bastante mala la semana pasada. Pero estamos a jueves y la semana ya está acabándose. Así que si ahora somos capaces de aguantar aquí, quiero dejarlo muy claro, esto no me parece algo bueno, no quiere decir que estemos en una buena posición, porque si Bitcoin aguanta esta zona hacia finales de la semana, aún así hemos tenido una vela bajista envolvente en la anterior semana. Hemos de hecho tenido una de las peores velas que podíamos tener en la semanal, que tienen un significado, así que no queremos irnos por las ramas con esto. Pero, si no tenemos una caída inmediata, si la ruptura a la baja no es inmediata, esa es una señal mejor que si estuviera todo fuera de control ya en estos momentos. Así que sin duda esto es algo que me gusta. También quiero que le echemos un vistazo al SP500. Y esperad un segundo a que abra la ventana, porque hay demasiado eco para hacer el vídeo. Bueno, creo que esto está mejor. Y en lo que quiero que nos centremos con el SP500, es esta zona de resistencia, y en el hecho de que si nos acercamos un poco más hasta la temporalidad de una hora, ya hemos empezado a subir de nuevo. Durante un tiempo hemos estado en una zona un poco peligrosa en esta gráfica, siendo honestos, pero hemos sido capaces de recuperar esto hasta cierto punto. En realidad, tampoco hemos pasado demasiado tiempo aquí, esto más o menos solo ha sido un día, pero el caso es que ahora ya estamos empezando a subir de nuevo, lo cual es absolutamente fantástico en un día en el que el dólar también está subiendo. Así que esto parece una de esas fluctuaciones estándar, pero eso es una buena señal. Incluso solo esto es una fluctuación, y esto acaba por no ir a ninguna parte. El simple hecho de que no estemos continuando con la caída es una buena señal. Nos interesa tener un rebote aquí incluso aunque acabemos cayendo, porque queremos que esa caída sea un poco acolchada para poder mantener esa energía alcista que hemos estado viendo. Y sin duda es claro que esa energía alcista ha disminuido un poco. Aquí tuvimos un retroceso que, siendo honestos, fue bastante profundo, y parece que ahora estamos volviendo a acercarnos a otro retroceso. Y esto no es generalmente lo que nos gustaría ver. Es casi más bien una indicación de que podríamos ver un doble techo, así que estoy vigilando esto muy de cerca. Y sin duda creo que no nos llevará demasiado a volver a entrar en esta caja amarilla. Siempre que seamos capaces de volver a esa caja, creo que estaremos bien chicos y que el S&P 500 será capaz de tener una ruptura alcista. Y de nuevo, si suceden este tipo de cosas, tengo que imaginar que eso será algo alcista para Bitcoin, así que cosas como estas acudirán a la gente del mercado, harán que la gente pierda confianza en sí mismos y sus habilidades de trading. Y eso es poético porque cuando nos alejamos y nos fijamos en lo que realmente ha sucedido, que es nada, eso permite que volvamos a verlo todo firmemente desde una buena perspectiva, lo cual siempre es genial. Este es un mercado complejo ahora mismo, y una de las cosas que hará que tradear mercados complejos sea más simple es tener los exchanges adecuados que sean sencillos. Y ya sabéis que yo me tomo esto muy en serio, y el caso es que CoinEx me ha contactado, y este es un exchange que me parece interesante por un motivo en específico. Creo que están intentando apelar a la audiencia más nueva, los traders más novatos, y por tanto han creado una interfaz muy sencilla para su plataforma, que honestamente es bastante estándar, lo cual hace que todo esto sea bastante sencillo de navegar. Si eres el tipo de persona que ya lleva un pequeño tiempo en este espacio, o aunque seas completamente nuevo, si no queréis tomar malas decisiones por tocar el botón equivocado, y tener errores innecesarios con vuestro capital, desplegándolo en los lugares equivocados y todo eso, así que están intentando hacer que esto sea muy sencillo y user friendly, y sin duda por eso creo que merece la pena echarle un vistazo. Así que podréis encontrar el enlace a CoinEx en la descripción. Tenéis algunas recompensas disponibles, como descuentos de comisiones y cosas así. Echarles un vistazo y aquí tenéis la interfaz de su plataforma de trading. Obviamente el trading de derivados está disponible, o si no, no me interesaría este sitio, y esta es simplemente otra opción a considerar. Y si os interesa, quiero que me lo hagáis saber en los comentarios. El enlace estará en la descripción, así que echarle un vistazo. Pero bueno, volviendo a las gráficas, ahora quiero que centremos nuestra atención en la dominancia de Bitcoin. Esto es algo de lo que os he estado hablando bastante últimamente, sobre todo durante el curso del día de ayer cuando todo esto estaba evolucionando, y vimos como la dominancia estaba muy alta y de hecho se ha mantenido ahí, y de hecho ha escalado un poco más. Ahora básicamente estamos en el mismo lugar, así que, en realidad, creo que lo que más veremos será indecisión entre las altcoins. Aquí tenemos algunas otras monedas en pérdidas, así que en definitiva no les está yendo demasiado bien en estos momentos, porque esto realmente tiene la pinta de la consolidación antes de que se rompa el mercado a la baja. Así que continuaré dándoos mi información a lo largo del día de hoy. Ya sabéis dónde encontrar toda esa información sobre las altcoins. Es en este enlace de aquí para entrar en el canal 4FliesDaily. Ahí es donde os llevaréis primero mi análisis sobre las altcoins, donde obviamente hay muchas cosas que están sucediendo ahora mismo. He estado fijándome en muchas gráficas, y esta de hecho es la primera vez que la veo con vosotros, chicos. La cosa es que hoy tengo un poco de prisas y que tenía que hacer este vídeo bastante rápido, pero sí, creo que podemos ver algunos setups bastante jugosos. Esta es otra moneda, Arbitrum, y estoy seguro de que muchos de los que estáis en el mundo de las shitcoins la conoceréis. Así que eso es algo en lo que mantendré un ojo puesto y os tendré actualizados. Pero bueno, el caso es que estamos de vuelta a donde estábamos hace unos días, así que deberíamos hacer como si esto no hubiera pasado, porque así podemos mantener una perspectiva sobria y estable de todo lo que hemos visto. Y eso sin duda es muy útil en momentos como estos. Creedme. Lo siento, no sé qué he hecho con el radón. Un segundo... Ahí estamos. Pero bueno, el caso es que ahí es donde estamos, y esa es la realidad de estos mercados. Hemos tenido una semana bastante fea, y no puedo mentir, esto nos ha retrasado un poco, y al final podría acabar siendo bastante problemático, en términos de que hemos intentado empujar al alza y hemos visto un rechazo, así que los bears tomarán eso como un voto de confianza, y los bulls se lo tomarán como que quizás esto pueda acabar siendo bastante complicado. Necesitamos acumular un poco de impulso para romper ese nivel, y el hecho de que hayamos visto este rechazo recientemente es prueba de ello. El hecho de que hayamos fracasado aquí a la hora de romper esto, nos muestra claramente que todavía no estamos listos. Así que creo que necesitamos un poco más de liquidez. Esto es algo de lo que os hablaba en el último vídeo, porque esto es algo que solo puede suceder si no hay demasiada liquidez en el mercado. Así que eso podría volverse bastante problemático, y supongo que sí, como os he dicho, tenemos que romper uno de estos dos niveles. Todos nuestros problemas se resolverán cuando rompamos uno de estos niveles, y mientras tanto esto parece bastante traicionero. No sé muy bien qué decir sobre Bitcoin, pero creo que las oportunidades de trading deberían empezar a abrirse para otras monedas. Porque a veces cuando Bitcoin resuelve sus asuntos, es cuando las altcoins pueden empezar a tener una pequeña fiesta. Y ese es el tipo de fiesta que a mí me encantaría tradear, así que ahí es donde creo que todo esto podría acabar siendo bastante más interesante. De nuevo, echadle un vistazo a CoinExx si esto os parece interesante, porque algo que es importante saber es que tienen 2 billones de dólares como seguro para los depósitos, y que también tienen prueba de ello con el árbol de Merkel. Así que si buscáis un exchange super seguro, esto se ha vuelto una práctica estándar en la industria cuando FTX se desplomó, mostrar la prueba de tus reservas, y no tener accidentes de seguridad, en lo cual hay que decir que lo están haciendo bastante bien. Estos son estándares de la industria, y cuando elijáis un exchange, no digo que sea CoinExx, puede ser cualquier otro, deberíais investigar un poco y buscar estos estándares, comprobar que están holdeando vuestros depósitos uno a uno, y que no lo hacen en otros tokens, para especular con vuestro dinero y todo eso. Cosas básicas. Y CoinExx es uno de esos ejemplos de un exchange absolutamente fenomenal. Así que sin duda echadle un vistazo si esto os interesa, y si os ha gustado este vídeo, hacedme el favor y machacad esos likes, suscribíos y marcar la campanita si todavía no lo habéis hecho, echadle un vistazo al canal secundario con el primer enlace de la descripción, si os interesa mi análisis de las altcoins. Muchas gracias a todos por ver este vídeo, y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.